¡Suscríbete! Poco a poquito ya empezaron por allá a tomar una cervecita, un tequilita, pero pues hoy nomás probable es que se pasen una noche llena de buena música, por supuesto con la presencia y participador, servidor Cández. Bueno pues vamos rapidito señores a presentar dentro de la música comercialita, la música que ustedes ya conocen a cargo de mis compañeros equipos de sonido, así como de las difusoras que se encargan de difundir la música grabada, vamos a presentar este tema Ritmo de Cumbia, el tema se llama y se titula... Ritmo de Cumbia, el tema nos dice el aguajal, vamos a bailar señores que ustedes se diviertan, la presencia y participación del oso Candela en la noche de hoy, ¡Adiós! ¡Baila la Cumbia! Ahí está París la Huepa, una vez más, Chabacos Hostigosos, Carralitos de la 21, Borboja y Sonena y Hermín, Sandiki presente, ahí como dice Candela. ¡Baila la Cumbia! Salud y felicitación para los novios, Paenés y Iván, de parte de sus grandes amigos Los Uvas y sus carralitas chicas de corazón, traes de fuego, esta noche con quién, con los novios y el oso Candela. ¡Baila la Cumbia! ¡Baila la Cumbia! ¡Baila la Cumbia! Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece ¡Baila la Cumbia! ¡Baila la Cumbia! ¡Baila la Cumbia! ¡Hasta las 10 de la mañana! Y a la Cumbia! ¡Baila la Cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oyelo! ¡Oyelo!